¿Está prendido? Buenos días, mi nombre es Jesse Lucero, su servidor, sirviéndole aquí desde Las Vegas. Este video lo estoy grabando porque he tenido varias preguntas de lo que se trata, lo que viene siendo rent to own, que se conoce como lease option también, que en realidad viene traducido a renta para comprar. Este, alguna de las preguntas que me hace la gente, que me habla, viene siendo, bueno me parece muy bien su programa, porque no requiere de nada de crédito, pero ¿puedo yo rentar y luego al último se me vende la casa? Este, la pregunta esta viene siendo respondida con esto, que viene siendo, en el programa que tenemos, se requiere que ponga algún tipo de depósito por adelantado, el depósito viene siendo de 3 al 5% dependiendo de la propiedad, así es que no, tendría que poner un depósito para poder reservarle el precio de la casa y empezar los trámites. También el depósito, también el depósito es adquirido porque vamos a analizar su situación financiera antes de que se mude a la casa y, en adicional, es requerido poner algún tipo de depósito porque de esa manera sabemos que usted está serio para comprar y también este, de que va a estar en cooperación para poder corregir su crédito porque al último, al final del programa, vamos a estar, durante el programa, vamos a estar calificando, reparando crédito y hacia el final, usted va a aprobar con un banco para que le den un buen pago, un buen interés y un buen préstamo. Pregunta número 2, ¿qué recibo? ¿Puedo yo comprar casa siendo de que no tengo algún número de seguro social? Por ahorita, como me han cancelado muchos de los programas que utilizábamos en el pasado, que venía haciendo el programa ITIN, no estamos pudiendo tomar este tipo de comprador, aplicaciones, porque en realidad nos gusta correr un negocio donde toda la gente reciba un beneficio al tomar los programas nuestros. Así es que, si usted haría algún tipo de depósito, me daría mucha tristeza de que al último, al final del programa, no hubiera ningún banco para calificarle y usted perdiera su dinero. Así es que, por ahorita, la respuesta para esta pregunta viene siendo no. Pregunta número 3, ¿qué recibo? Viene siendo, si yo estoy pagando mensual y no tengo depósito, ¿puedo utilizar las rentas para que se conviertan en depósito? Y la respuesta para esa viene siendo no. Sería mejor que usted rentara en algún lugar y que pudiera hacer un tipo de ahorros, un tipo de cuenta en su banco que le ayudaría a poder juntar el dinero para poder iniciar algún trámite que viene siendo el lease option rent to own o en español rentar o en español rentar para comprar. Ok. Este, tenemos bastantes propiedades, ok. Y podemos nosotros localizarle alguna propiedad cuando ustedes estén listos en todos los estados de aquí de los Estados Unidos. Estamos dispuestos a ayudarles. También tenemos facilidad con bancos, si se requiere que califique y nosotros miramos que es mejor beneficio para usted, que ya los califiquen y si aprueban, que tomen la ventaja de tener un buen interés, buen préstamo con un buen banco. Entonces, nosotros le diríamos que tome esa avenida. Bueno, pues concluimos este video. Muchas gracias por mirarnos aquí en YouTube. Les pido que nos recomienden que compartan este video con sus amigos, con sus familiares, con la gente que sea. Y que deje saber a todos de que tenemos programas que le facilita la compra de la casa sin tener crédito y mucho dinero de enganche. Ok. Bueno, pues pasen buen día y muchas gracias.